1, 2, 3, 4, probando, ánimo, muy buenas tardes a todos, el día de hoy nos encontramos aquí haciendo un podcast Ánimo Soy Alberto pa' mi padre, soy Alberto pa' mis compas y pa' la gente el talayo Pendientes Hola que tal a todos mis seguidores, el día de hoy nos encontramos haciendo un nuevo podcast Con un gran invitado, de hecho desde el martes creo que nos lo estaban pidiendo Pero pues tuve unos problemas allá en Chiapas creo verdad Por allá me quedé tirado, le hice un moñito a la flecha por un arrancón medio brusco Pues no pudo venir y pues el día de hoy ahora si vino mi compa el Damaso Damaso para la gente que no te conoce, bueno algunos te conocemos como Damaso, otros Pimpoy ¿Tienes esos dos sapos o tienes más? No, el Pimpoy, bueno de hecho todo el mundo siempre me ha conocido La gente que me conoce muchos años me conoce como el Pimpoy Desde Morrillo Damaso viene de lo de cuando participamos en el concurso de perder para ganar Ah si cierto De hecho se lo puse como broma en la playera porque un saludazo a Lucy la de la lonchería del aeropuerto Me echaba carrilla que me decía que era el Damaso Y se me ocurrió poner la playera como broma y se me quedó, se me quedó De hecho la raza que me conoce de ahí para acá todos me dicen Damaso, no me conocen como Pimpoyo Como Pimpoyo, ¿Cuántos años tienes Pimpoyo? Pues me veo como de 35 pero tengo 42 años 42 años, ¿Cuántos hijos tienes? Pues 8, 8 hijos 8 hijos 8 y los que me achacan por ahí Y los que me achacan Oye, bueno vamos a repasar un poquito de cómo fue su niñez Porque hay gente que lo conoce ya de trailero Otra gente lo conoce cuando fue policía Ahí nos va a ir contando un poco de su vida Pimpoyo, ¿Cómo fue tu niñez? ¿Tuviste carencias en tu casa? ¿Cómo fue tu niñez? Pues hubo un tiempo que estuvo difícil ahí la situación con mi familia Mi papá cuando se drogó con su primer camión y tuvo un accidente Duró un rato sin trabajar pero yo estaba muy chiquillo En realidad yo no tengo recuerdos de carencias Mis hermanos platican, mis hermanos más grandes Lo que es Vero y mi hermano Vero Mi hermana Vero y mi hermano Jorge y Piri Ellos sí tienen recuerdos Pero yo en realidad yo no tengo recuerdos de que me haya faltado algo de niño, no ¿Tenés el chiqueado en tu casa? Sí, hasta que nació la siguiente Ya ves, van haciendo el que sigue y va perdiendo uno el protagonismo Pero no, mi papá era bien chambiador, mi papá chambiaba a lo cabrón Yo me acuerdo, o sea ¿Andaba en tráiler también él? Andaba en un torton, eh Andaba en un torton De hecho él fue de los que empezó a fletear el huevo San Juan aquí cuando la empresa apenas empezaba Fue de los primeros choferes ahí Oh, pues tu jefe fue de los Eh, de los que empezaron ahí cuando Cuando Proan pues no tenía camiones En realidad los pocos que tenían eran fleteros O sea, gente que Que tenía sus propios camiones Y Y movía el Movía el producto El huevo de ida y de venida Siempre traíamos algo de regreso Para Comida para las gallinas Que calcio, sorgo Y así, pero No estaba mucho en casa Pero de carencia no Tuve una Una infancia Se puede decir que Desahogada Porque fíjate que Bueno Yo me acuerdo Yo estaba morrillo Pero yo me acuerdo que pasabas por ahí Por el puente Iturbide Diario Diario me ha tocado irte Porque yo vivía ahí Con tus tambores Con el tambor y la cornea Eres de la ¿Cómo se llama? De la banda de guerra De hecho estudié para profesor de banda de guerra Oh, sí Y un tiempo di clases Estuve varias Dí clases en la técnica Dí clases en la Eh, Justo Sierra La que está ahí por la Martinica En la Valentín Gómez Farías La que le hice en el ranchito de San José Oh, pues hiciste clases Y en la chona Dí clases en un colegio que se llamaba Que se llama José María Morelos y Pabón Una secundaria Ok ¿Y por qué no te gustó eso ya? No, sí me gustaba Sí te gustó Pero te cambiaste ¿De ahí qué siguió? De hecho De hecho Me sigue gustando hasta la fecha Eh, de hecho Eso era lo que yo quería ser Era profesor de banda de guerra Pero A mi papá no le gustaba Decía que era un trabajo de huevones Y No le gustaba Entonces Todo el tiempo Tuve problemas con mi papá por eso Porque decía que no Que eso no era un trabajo Que eso era como un juez Yo le decía Pues me pagan por hacerlo Pero él Nunca O sea Él nunca Creyó pues Que yo fuera a sobresalir en eso Y tuve problemas con él Me salí de mi casa Bien morro Ya me salí de mi casa bien morro De hecho Él Él nos llevaba Él tampoco quería que fuéramos traileros Mi papá quería puros doctores en su casa Él quería puros doctores De hecho mi hermana más grande es doctora Pero él quería que todos estudiéramos para doctores Y nos llevaba De viaje Eh Para que viéramos lo difícil que era este trabajo Y no Y prefiriéramos estudiar Pero No se dio cuenta que se equivocaba O sea Poco a poco En vez de En lugar de De ver lo difícil que era Más bien nos enseñó Lo bonito que era el trabajo Y De ahí me nació el amor a mí por el volante De hecho Un hermano mí También mi hermano Jorge Mayor También se dedica a esto O también es trailero Así es Él mueve el huevo líquido Ahí también trabaja en Proban Fíjate Queréndolo Tu jefe Les inculcó desde Morrius Que no Que no fueran traileros Y como que Sí, sí De hecho también mi hermano más grande Él también trabaja en Proban Es el que se encarga de ventas Él 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 quería ser trailero también Pero le dieron El otro día platicamos eso Precisamente hace ocho días Platicamos eso Hoy en la casa Hace quince días Que hicimos ahí un pozolito Para convivir con mis hermanos Y platicaba eso Dice Yo a mí me gustaba el volante Pero llegó el momento En que en la misma empresa Me dijeron ¿Sabes qué? Aquí está ¿Quieres esto? O ¿Quieres esto? Dice Yo me fui No por lo que me gustaba Sino por lo que me convenía Él es el Te digo Él es el gerente El que se encarga de ventas Del huevo en Proban Entonces dice Yo me fui por lo que me convenía Dice Pero yo también quería ser chofer Pues tres Habían salido tres traileros De hecho Él anda mucho en carretera en su carro Hay veces que le digo Yo lo miro muy lejos Me lo encuentro muy lejos de aquí Y luego le digo Es que la empresa no te paga los vuelos Dice Sí pero A mí me gusta Y se va en el coche manejando Oh me gusta manejar Sí Se va hasta Estados Unidos manejando A Chiapas Y donde quiera te la encuentras ¿Cuántos años duró tu jefe de trailero? Porque sí me acuerdo más o menos Pues no Fíjate que Más o menos Yo creo que duraría que unos 20 años a lo mucho Mi jefe se murió muy joven Sí Debido al azúcar Al diabetes De hecho mi mamá nunca quiso el trabajo de mi papá Nunca le gustó Porque decía que este trabajo se había acabado de mi papá ¿Cuántos años tenías tú cuando murió tu jefe? Yo tenía Como 25 años 25 años Ay wey Estabas todavía Sí No y de hecho pues todavía estaban dos hermanas mías más chicas Soy malo para las fechas pero Más o menos Más o menos Y luego de ahí wey de eso de De lo de la banda de guerra y todo eso que saliste ¿Qué trabajo más agarraste? ¿Fue cuando te metiste de tránsito? ¿Qué anduviste? El tránsito Primero entré a tránsito Cuando se Que fue en el 98, 99 Cuando se Independizó tránsito Porque ya es que Dependíamos de tránsito estatal Los tránsitos que Como tal no había patrullas de tránsito en San Juan La policía detenía si había algún problema Y le llamaban a tránsito del estado para que se encargue Entonces cuando se Municipalizó en el periodo de Moisés López García Que se independizó que se hizo tránsito municipal Ahí fue cuando yo entré a tránsito Después lo volvieron a unir Porque supuestamente no funcionó con la policía Pero Nos absorbió la policía nosotros Entonces nosotros hacíamos la función de tránsito Y también de policía De hecho en ese tiempo andaba puro piratono de tránsito Sí, sí Tú eres bravo que te acuerdes Fíjate, bueno Piratones Pero también salió mucha gente Sí, sí, sí Que hizo carrera y todavía siguen ahí Andrés Pacheco Ah, Pacheco y sigue Pues no acabó la secundaria de morro Y ya estando Ya estando ahí en el En tránsito Hizo su secundaria Hizo su prepa Hizo su carrera Ahorita está estudiando otra carrera Y tiene como unos Unas cinco o seis especialidades En robo de autos En muchas cosas Él es el que mueve la patrulla La de Ahorita se encarga de lo de la violencia contra la mujer Andrés Martínez Oh, es de los que más Mi compadre Un saludazo Mi compadre Pacheco Una chulada Es de los que tienen más ahí inseguridad Y ahora bien peinado Mi compadre Si lo has visto Bien peinadito Bien peinadito que anda mi compadre ¿Quién más anduvo aparte de Pacheco? Yo me acuerdo El Winniepú El Winniepú Sí, cierto El señor Delgado también anduvo El señor Delgado Este Ya ahorita hace brujerías Hay que invitarlo Como se llamaba Don Braulio El que le preguntabas algo Y duraba una hora para contestarte El chino Chino El hermano de Del Winniepú Ah, sí, sí Nacho El 8-4 También un saludazo para el 8-4 El 8-4 Oro pirata Estaba antes Sí Y este Roberto El El subdirector Y que era Que fungía también como comandante Era Ramón A que en paz descanse Y Era el ingeniero No me acuerdo de su nombre Era el que era director Y luego güey Anduviste De tránsito Y luego te metiste A la comisión Y luego regresaste De policía Algo así, ¿no? Sí, regresé Me salí De hecho cuando nos absorbieron Me salí Y luego al año regresé Me fui a trabajar A la comisión nacional de emergencias Y luego volví a regresar Al año Al año A policía Y duré un año y medio Que fue cuando me despidieron Cuando el desmarre de la balacera Platícalo No digas No, pues ya saben Ya saben Pues trabajo ahí con mis patrones Tuve un percance ahí Con uno De los familiares De mis patrones Él tuvo un percance vial En la independencia Y unos policías Trataron de detenerlo Y se los llevó Los policías A uno le quebró el brazo Yo en ese momento Ya había quedado Fuera de servicio De hecho iba al módulo A dejar a unos Que iban a dormir ahí Nos dejaban descansar Tres horas Trabajamos 24 por 24 Y en el transcurso De la noche Nos dejaban descansar Tres horas Se me hace O cuatro horas No me acuerdo Algo así Y los llevaba yo Al foro de servicio Cuando empecé a oír Por el radio Que reportaban Entonces yo me topé Con la persecución Sin querer Ahí en el centro de salud Iba para el módulo Rejunté los elementos En la dirección Iba para el módulo A dejarlos para que descansaran Cuando me topo Con la persecución Sin querer Ya iba Nacho Nacho el ocho cuatro Ya lo iba siguiendo Pero también le pegó A su patrulla de él Se llevó la patrulla de él Y ahí fue donde yo Lo empecé a A seguir La persecución acabó allá En el crucero Matagorda Hasta Matagorda Hasta ahí Porque quiso Bueno Primero le tornamos las llantas Y luego quiso Que se quiso brincar Se quiso brincar Para los carriles contrarios Pero como ya iban los purrines Y se atoró En el machuelo Pero en ese tiempo Hubo detonación Esa le estiraste la troca O qué De hecho Él me disparó primero Por eso le empezamos A disparar nosotros Nos empezó a disparar Ahí por la altura de la Nissan Ahí nos empezó a disparar Él Y ahí fue donde nosotros Pero en ningún momento O sea nosotros no le tiramos A Matagorda Nosotros le tiramos A lo que fue De los neumáticos Pues para poder detenerlo Si de hecho Una de las balas Una de las balas Que me tiró Quedó dentro del tablero Quedó dentro del tablero Entró por el cofre Y quedó dentro del tablero En el velocímetro No te pegaron Sí, sí Pues poquito más Que se haga Poquito más para arriba Y me pega Sí, se me acuerdo Que hiciste un desmadre Esa vez ¿Ese mismo día Te corrieron o cómo? Ese mismo día En la noche Cuando llegué Todos me aplaudieron Llegué y todos Echepin pollo Y al siguiente día Y al siguiente día Nos dijeron que muchas gracias Que pues El problema fue El uso del R15 Eso fue lo que nos perjudicó Que Que le disparamos Con el R15 Entonces una de las balas Pasó La tapadera de atrás Y entró hasta la cabina Pero no les pegó O sea Pero eso fue lo que Por lo que se nos despidió Fue por eso Por el uso excesivo De armas Según San Lucas En ese tiempo Y después de que pasó Eso que te corrieron Que siguió más adelante ¿Dónde trabajaste? De ahí fue cuando me fui A los camiones urbanos Y ya Bueno En la Chorcolata Ahí duré Ya ves muchos Muchos años duré ahí Más de 10 años duré 10 años Más de 10 años duré En los camiones urbanos Para la gente que no Primero empecé Con Carlos Con Carlos Carranza Empecé con Carlos Carranza Y ahí me fui Con Con el Marrifas Marrifas Con mi tío Héctor Que paz descanse Y también Ricardo Me fui con ellos Y luego trabajé con Alfredo Y ahí fue donde ya duré Más tiempo Hasta que falleció Bueno De hecho me acababa de bajar Por salud Me recomendaron que me bajara Ya de los camiones Porque yo siempre maneje Los dos turnos Desde las 6 de la mañana Hasta las 9 de la noche Siempre traje los dos turnos Nunca me gustó trabajar Bueno no Si me gustaba Me gustaba mi jale Pero yo ocupaba Trabajar los dos turnos Porque con un turno Pues no lo armaba Económicamente Entonces trabajaba Los dos turnos Y luego me fui a trabajar Con Alfredo Que él fue el que Donde trabajé más a gusto Porque él me dejaba salir Bien temprano O sea traía los dos turnos Pero él traía Un camion La Chorcolata La famosa Chorcolata El camioncito cuadrado Ese que se fregaba mucho ¿Qué se hizo ese güey? Está en el corralón Porque los dos me preguntaron Ahí cuando te subí Me dijeron ¿Dónde está la Chorcolata? Y dije Ah así cierto Se los quitaron Cuando fallece el patrón Es que esos camiones Ya estaban Ya habían caducado Entonces el patrón Se arreglaba Por abajo del agua Para que lo dejeran circular Entonces el encargado Me dijo Ah voy a parar Ese pinche camión Porque es más Lo que le invierto Que lo que le saco No sale Lo que sale Se va en composturas Entonces yo le dije Si quieres yo me voy Al camión ese Yo traía uno El otro más nuevo Y le dije Si quieres yo me voy a ese Déjale calo un tiempo Si ya vemos Que al 6 le doy el pasito Y si yo anduve Mucho tiempo ahí Pocas veces Se me fregó el camioncillo O sea su paso Pero el problema Es que era un camioncito Pues muy burrito Una máquina muy chiquita Entonces no No avanzaba mucho Pero pues la raza Que lo agarraba Lo quería Quería avanzar rápido Y no le tenían paciencia Y acababan los cloches Era lo más Lo más Un cloche cada 15 días Porque de hecho Esa Chorcolata Tiene historia Porque me acuerdo Que A mi me llevó a la escuela Y luego subías también Me acuerdo cuando Llegué a ver fotos Que subías hasta músicos Arriba De repente que estaba bien solo De repente que estaba bien solo Y que ahí va la banda Y trepense Vamos a dar unas 2 o 3 vueltas Y pues la gente que se subía De hecho iban pasajeros Y van bien contentos Con la méndiga banda Sonando adentro Me acuerdo Perdón El del Bueno no sé que es Un tambor sonón así grandote No cabía el güey Iba colgando por la puerta Y pegándole el tambor Por afuera de la puerta Hay videos ahí Cuando subíamos la música Porque fíjate Bueno yo Yo no sé A lo mejor andaré mal yo Pero yo me acuerdo que Pues hay varios choferes Pero así de De autobuses O como les dicen Camioncitos de ahí Del centro De los urbanos Pero de los que yo me acuerdo No sé si porque yo andaba contigo No sé pero De los que más Dejaron como historia En los camiones Fuiste tú Mariano También Mariano Sí Mariano Muchos De hecho todavía ayuda Todavía la ayuda De Alejandro Flores Yo sé que a lo mejor Tuvo más tiempo No sé Pero que te voy a entender Que pues echaban más de madre Que si tú es bien famoso Y en la chorcolata Sí de hecho cuando empecé Cuando empecé a ir Empecé a ir a la secundaria Y me acuerdo que A la técnica Cuando la técnica estaba en los lagos Mariano subía tres vueltas Hasta la madre Y yo iba rejuntando Lo que no le iba cabiendo Mariano Sí sí Y era entonces Ya empecé a cotorrer Con la raza Y la chingada Y luego me metí Al campo de fútbol Cuando llovía Y que trompito Trompito Y le sacaba la válvula Lleno cabrón De morrillos Y morrillas Y entonces La raza Se empezó a identificar Un chingo Pues yo también Estaba a morro Tendría unos 21 años O sea no estaba tan gran Entonces Todavía me gustó Todavía me gusta el desmadre Nada más que ya no hago tanto Y la raza Empecé a llenarme La primera vuelta Y luego echaba dos vueltas Y al final Acabé echando tres vueltas Empezaba a las cinco Había chavos que salían A las cinco y media de la mañana A esperar el camión Nomás para subirse conmigo Porque sabían que pasaba Esas horas Entonces la primera vuelta La echaba como con cuarenta Treinta y cinco Cuarenta morros Y ya las otras Era de que Ahí apúchense poquito para atrás Y apúchense poquito para atrás Porque tablero lleno Y se Porque yo me acuerdo Porque yo te ayudé Un tiempo a cobrar Y te agarrabas cantando No, la neta Algo bien Echando relajo Por eso a la gente Le gustaba subirse conmigo Siempre, es que Siempre me gusta el volante Siempre De hecho ya me he bajado dos veces Debería de estar abajo Por salud Desgraciadamente Mi papá nos heredó El amor por el trabajo También nos heredó La enfermedad También estoy azucarado Desde Pues que me la descubrieron Tenía veintitrés años Pero ve todo A ver si Ya la tenía desde antes Y Por salud Ya no debería de andar arriba Ya no debería No, ya muchas veces Me han dicho que Pero sabes de que Ya ves que me bajé un tiempo Y puse en la taquería Y me iba bien cabrón Me iba bien Sí, sí me acuerdo Y le invertí mucha lana Ahí a la taquería Pero Pues sí, dos, tres meses Dos, tres meses A gusto Pero luego me empezó A entrar la desesperación Por andar manejando Y al último lo que hacía Que acababa de hacer Lo mío Y me salía Y al primero que pasaba Ahí pues los conocí A todos los de los urbanos Eh güey No te quieres bajar a comer Déjale unas vueltas Si quieres Y de todos modos Acababa echando vueltas En la tarde Dos, tres vueltas Y acababa hasta las ocho Una de las noches Pero ya me Me iba bien relajado Para la casa Pues tú ya traes eso En la sangre Porque quieres Hablar manejando De hecho Yo siempre Bueno Lo que yo digo Es lo que yo pienso No estoy hablando por todos Porque no De repente vaya a ser Que no No está ese güey Está loco Si estoy loco Pero Por lo que Lo que yo pienso Que para que tú Para durar en este trabajo Del volante Te tiene que gustar Tienes que llamar el oficio Si tú te subes Por Por el dinero Por lo que sea O porque pues No pues aquí me están dando La oportunidad Y Esa raza no dura No dura Este trabajo Te tiene que gustar Y Tienes que estar enamorado Del trabajo Dicen que se vuelve un vicio Dice mi hermano Pedro El más grande Que digo que no fue trailer Por eso Dice que la carretera Se vuelve un vicio Y si se vuelve un vicio De hecho yo hay ocasiones Que vengo ya cansado Cabrón Bien cansado Pero ya Cuando me doy cuenta Ya estoy cerquita de San Juan Y Ah chinga Ya voy a llegar En una hora llego Y hasta Inconscientemente Le empiezo a dar todavía Más espacio Porque voy disfrutando O sea Aunque voy cansado Y todo Voy disfrutando el trayecto Que la musiquita Ya viene uno arreglado A gusto Si 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 Y Ah cabrón Entonces le empiezo a bajar O sea le mermo Le mermo Porque no quiero llegar Ya cuando voy Ya voy a llegar Y ya empiezo a dar Inconscientemente Le empiezo a dar más espacio Porque Pues como que no quiero Que se acabe el trayecto No quieres llegar a San Juan De repente De repente también Como te toca el viaje También de repente Ya vienes Ya bien fastidiado Últimamente con tanto accidente Y tantas filas Por todos lados Ya Y con el exceso de trabajo Porque Pues Hay exceso de trabajo Ahorita en todos lados En todos lados Hay exceso de trabajo No nomás en nuestra empresa En todas las empresas Hay exceso de trabajo Y hay pocos Pocos choferes Entonces los que estamos Tenemos que sacar Están batallando Por choferes Donde quieran Donde quieran En Estados Unidos Canadá En Canadá Tienen el hecho En Canadá Si no Si no consiguen choferes En los próximos cinco años Van a tener crisis De Por las mercancías Por las mercancías Que no llegan De Estados Unidos De Estados Unidos Y a Canadá Ahorita en Estados Unidos Pues Tú sabes Tú sabes bien allá Con cuánto te mantienes Y no Pero Ahorita De entrada Te ofrecen dos mil dólares Por semana Trabajando de lunes a viernes Pero fíjate De descanso O sea De descanso Cosa que No sucede No No pasa No pasa Y para empezar Por el tema de la seguridad O sea Si yo le voy a dar Vamos a decir Voy a Chapas Y le voy a dar siete horas Pues Al transcurso de siete horas Si no pasa nada extraño Yo voy a ir En la autopista Arco Norte ¿Dónde me puedo parar En la autopista Arco Norte Que no sea blanco De la delincuencia O sea Si es una de las carreteras Con más índice de robo En el país No me puedo parar O sea Por 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 misma Protección mía Yo no me paro O sea No me paro Ni vacío Ni cargado Ni hacer del baño Cabrón ¿Te aguantas? Sí, sí, sí Porque hay lugares De hecho Ahí donde nos juntamos Entrando al Arco Norte De ahí se arranca el convoy A las cuatro y media Cinco de la mañana Se arrancan los convoy Depende como llegas Te acomodan Los que van para Chapas De ahí nos vamos Todos juntos Los que vayamos Para la parte sur Por eso de la delincuencia Todos juntos Porque es menos probable Que te roben A que si tú vas aislado O sea Si van un trailer Pues es fácil De que se lo lleven Pero si van siete O ocho trailers Todos juntos Es muy difícil Que Que los que se dedican Al robo Traigan Para llevarse siete trailers Al mismo tiempo Y que no se note Te ha tocado Que te roben Sí, sí ¿Cuántas veces? Dos, tres O una Que me roben la carga Dos veces Pero que te hagan amarrado Algo así Algo no La primera vez Cuando trabajaba Con Pepper Ya me habían amarrado Y al último me subieron Me desamarraron Porque se les apagó El camión No lo podían No lo podían prender Y la segunda vez No me amarraron Me trajeron en el De hecho Ni siquiera me bajaron Del camión Me echaron al camarote Boca abajo Me taparon Pero no me amarraron Me descargaron Y me dejaron ir O sea Ellos van sobre de la carga Pero cuando La primera vez Que te asaltaron Bueno Que te robaron Que te amarraron Que no sentías miedo O algo así Sí, sí ¿Qué me van a hacer Estos güeyes? Sí, sí, sí De hecho Pues mucha raza Mucha raza Los roban una vez Y se bajan Ya no quieren O sea Todo también depende De la capacidad mental De cómo tomen las cosas Porque también está en psicología No te voy a chingar Sí, sí, sí Sí te amedrentan Lo primero es amedrentarte De que te voy a matar Y con tu chingamar Y los dos, tres golpes Pues para que no Para que no lo hagas de pedo Si te asustas obviamente Tengo muchos, muchos compañeros Que los han asaltado Y ya no regresan O se van a algo Que es en el mismo volante Pero menos riesgoso Porque fíjate Que yo imagino Que en esos momentos Ya que te tienen ahí Pues quieras o no Te acuerdas de tu familia Es lo primero Que se te viene a la mente Imagínate ya no volver A mis morrillos De hecho De hecho Una de las veces Que me asaltaron Me dijo el vato Que me daba mi celular Y me decía Háblale a tu familia Para que te despidas Y yo le dije que no Le dije no Le dije sabes que No, no Y me dijo No te vas a despedir No Le dije nomás Si me vas a matar Nomás le dije Me acuerdo que le dije Llorando Se me dije llorando Le dije Tírame Déjame donde me levanten Déjame donde Donde me encuentren Porque Para que al mínimo Mi familia me recoja Y Sepan donde quede Y no de que Van a estar con la agonía De que no me van a encontrar Cuanta raza no la encuentran Que pasa si que no la encuentran Pero por lo regular Fíjate que Es muy raro Que maten un trailero Muy raro que lo maten Si ha pasado Pero me imagino Que es cuando Uno se pone En un plan De que De defender Si Porque la segunda Es que me asaltaron El vato Pues si De hecho me robaron Con tu custodia Llevaba custodios Y también se llevaron Los custodios También Uno iba conmigo Arriba en el camarote Y el vato me dijo Pues ya después De que me amedrentaron Porque se me Acuato una camioneta Con cuatro cabrones Armados arriba En un tope Pues a vuelta de rueda Parate Ya te cargó la De hacer gente Y ya pues me paré Ya se subieron Y dos o tres chingazos Y no la hagas de pedo De ratito se arrimó el wey Que yo creo que era el que Pues los Coordinaba todos Me dijo Mira Yo sé que tú tienes un patrón Y vienes a trabajar Pero yo también tengo un patrón Y vengo a trabajar No te pongas al pedo No defiendas lo que es tuyo A mi no me interesan Ni tú Ni tus cosas Ni tu trailer A mi me interesa Lo que traes arriba No la hagas de pedo No te pongas al pedo Ahorita te descargo Y te vas Y si De hecho me descargaron Y me dejaron una brecha Ahí cerca de la autopista De Ahí por Amozoc Pasando Puebla Y el vato me dijo Me habló Me dijo Tantiele unos cinco minutos Y no escucha a nadie Se levanta Echa una revirada Si ya no hay nadie Alrededor del trailer Se va derecho Aquí va a salir a la carretera Y quiero que se vaya Y no quiero que se pare Hasta que pase Puebla Allá pasando Puebla Hace su pedo Hace su argüende No quiero que se pare en el camino Porque lo van a ir siguiendo Si se para antes A su pinche argüende Se lo van a chingar Entonces no está bueno Y ya me paré Y le empecé a dar Entonces me metí rumbo Al mercado de abatos Porque ahí tiene Pues ahí tienen un Cedis La empresa Ahí donde descargamos Y el custodio me decía No no te pares Que no Estás oyendo Que si nos parábamos En Puebla Y yo le dije No vienen atrás de nosotros Eso nos dicen Para que nos plantamos Ya nos robaron Ya nos robaron Ya nos quitaron lo que querían Para que nos van a venir Siguiendo arriesgando A que se los lleven O sea Ellos lo que quieren Es ganar tiempo Para mover lo que De hecho me descargaron Sobre unos sembrarios De lechuga Me metieron entre los surcos Y ahí me descargaron Y ahí me descargaron En camionetitas Y chingo de gente de ahí Que era de la que vivía por ahí Señoras cabrón Y niños Ayudando a descargar Se oía O sea Yo estaba Yo estaba Boca abajo Pero estaba pegado A la ventanilla Del Del tray Estaba abierta la ventila Nomás la tela de alambre Y se escuchaban Se escuchaban un chingo de motos Y se escuchaban Voces de señores Y de niños Y escuché cuando le dijo Ya les dieron Si le dimos Media caja de huevo A cada persona que ayudó O sea Que a los que se arrimaron Les pagaban con huevo Les pagaban con huevo Media caja de huevo A todos los que arrimaron Me descargaron A madres cabrón Me bajaron Casi 1100 cajas En 45 minutos A la noche A madres Y fíjate wey Que bueno Que viniste Porque fíjate Que yo tengo Muchas dudas De los traileros Y yo sé Que la gente también Yo siempre he dicho No todos somos iguales Es como los humanos Yo veo que mucha gente Critica a la mayoría De los traileros Porque sabes Que de Un suponer De 100 accidentes Wey Casi unos 80% Wey Es de De trailer Si te fijas Últimamente De unos Que será Unos 6 meses Para acá Hay un chingo De accidentes De trailer Y eso A que se debe Wey Que andan locos O que pedo O depende Es de todo Es de todo No vamos a decir Que Es de todo Como en todos lugares Como hay policías Malos Hay buenos Como hay traileros Malos Hay buenos Y como hay Como hay de De bueno y malo Hay en todos lados Acá Acá Es como un licuado Cabrón De factores Que ha detonado Tanto accidente Uno es ese que te digo Que hay exceso de trabajo Y hay pocos choferes Entonces Como en nuestro Como en lo que yo Carreo que es el huevo No le puedes decir A la gallina Espérate Deja de poner huevos Porque Pues hay Quiero descansar Sí Entonces El El Jale Sigue saliendo Y seguimos trabajando Entonces Ya hay una Sobre Una sobrecarga laboral Aunque no quieras De trabajo De exceso de trabajo Pero el jale Se tiene que hacer Y no nomás Aquí O sea Hay exceso de trabajo En todas las empresas Son miles de empresas Sí Creo que la que más La que más tiene Exceso de jale Son los que mueven Contenedores Porque esos Esos Cuando Cuando lo de la pandemia Cuando se vio Lo de la pandemia Se vino lo de la pandemia Muchos barcos Se quedaron en el mar Casi un año O hasta incluso Más de un año Entonces Toda esa mercancía Se atoró Cuando liberan los puertos Se deja venir El putazo De 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 contenedores Y esos canijos Los empiezan a agarrar De hecho Para entrar Para entrar a trabajar Ahí pedían Un chingo de requisitos O sea No agarraban Cualquier cabrón O sea Para empezar Aunque tuvieras Tu récord limpio Si no tenías Una experiencia De 4 o 5 años No te daban trabajo Se ponían sus moños Sí, sí, sí O sea Escogían su Su gente Se daban el lujo Pero también Porque pagaban muy bien Pagan bien Y ahora Lo que se arrime Lo que se arrime Desgraciadamente Estamos en lo que Andan periqueados Como sea Lo que sea Pues deja El perico También Mucha gente Tiene que Es que andan periqueados En realidad Que es el perico El perico Es un medicamento Para adelgazar O sea Pero su efecto secundario Es que te quita El sueño Ese es el efecto secundario De hecho Cuando te lo recetan Te recetan Una o dos pastillas En la mañana Porque si saben Que si te las tomas Ya después De las 6 de la tarde Obviamente No te va a dejar dormir Y también Te las tomas en la mañana Porque pues Para que te emitir O sea Es como que Para ayudarte A sentirse satisfecho Para que no te No te No te desesperes Por la falta de alimento Pero su efecto secundario Es que no te da sueño En realidad No es una droga Pero eso No tiene como El único efecto Es eso No te perjudica El corazón Nada Acelera el ritmo cardíaco Taquicardias Si Pero depende También Vamos a ver De cuanto Cuanto tomes Porque yo he salido De conocidos Que se chingan Pericos Y luego Fuman Foco He conocido A ustedes traileros Pero ya son Empresas chicas Desgraciadamente No y grandes También En todos lados Hay de todo Desgraciadamente El El pinche Crico Se metió Bien duro Y más En el trabajo Los gilers Porque Bueno Yo conozco Muchos Que lo usan Y aunque no lo creas Conozco Operadores Que lo usan Correctamente Jamás 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 los he visto Mal O sea Lo usan Para trabajar Pero La típica Es que a mi Los pericos No me hacen Ya agarran De que Otra es que Creo dura Más el efecto Creo Creo dura Más el efecto Que un par De pastillas Y es más barato No Pero esa madre Wey Y ese es el problema El cristal Si se ha metido Bien cabrón Bien cabrón Tampoco Ese es el otro problema Que no te da Bueno también Los pericos Te quitan el hambre Pero El cristal Si no te deja tragar Entonces Desvelada No comes Entonces El factor De los accidentes Es una Es el exceso De trabajo Otra es que También hay Mucho morro O sea Mucho morro Manejando Prácticamente Te enseñan En un mes En un patio Ahí dando vueltas Y ya Pero las bajadas Las tumbas Te sacan ahí En la carretera Vamos a decir En Guadalajara Te sacan ahí en Guadalajara Dale Y te lleva el instructor Y No pues ya Ya quedó Órale Tenga sumado hasta Tijuana Entonces No es lo mismo No es lo mismo La raza Que manejamos Ya hace muchos años Como te enseñaste Te enseñaste Por lo regular Fue Con un conocido Que te gustaba Y anduviste mucho tiempo Ahí desde morro Entonces Cuando ya pudiste Arreglar una licencia Te dieron trabajo Ya traías Mucha experiencia Y la otra Con tus jefes Que fue mi caso Que me enseñé con mi jefe Entonces mi jefe Como era dueño De su camión También Te hacían más consciente Con la velocidad Y todo eso Despacito Porque si se friega Pues obviamente Lo tengo que arreglar yo Entonces Si hay mucho trabajo Hay mucho jale Hay mucha inexperiencia En la carretera Y luego viene El tema De los pinches Retenes Donde que hay Retenes en exceso Y retenes Que no sirven Absolutamente Para nada Nomás para retrasar Tu No y para chingarte A ti Están diseñados Para buscar Drogas O ciertas cosas En la carga Les importa Más la carga Ellos desde que te orillan Es subirse a la caseta A la cabina Y sácalote Que traigas O sea Ni siquiera te preguntan Que llevas Donde vienes Cuantos horas Tienes manejando No no La mayoría es El que si te toca A uno buena gente Y luego ¿Pero dónde vas? No pues para tal lado ¿Qué llevas? Pues esto ¿Y luego qué? ¿Un cafecito o qué? Barre Y después De hasta de 30 barros Hay quienes le das 30 pesos Que no les tendrías Por qué dar Pero les das Por evitarte El problema Porque también Es bien sabido Que si te quieren chingarte Te chingan Si tú no traes nada Te lo echan Para chingarte A todos O sea Ahí el punto El punto que Que a mí me pasó Hoy en México Que una vez me bajé Del camión Y lo dejé abierto Para enseñar los papeles De unos carros Que llevaban Y Pues no que no traía nada Y me sacaron pericos Que yo no traía Y al último Me tumbaron una feria Y salí mal con el vato Porque le dije No es más ¿Sabes qué? Llévatelo Porque quería 10 mil pesos El güey Le dije ¿Sabes qué? Llévame el bote Le dije No No que me voy a traer Llévatelo Llévame el bote Le dije Tomos Pues son 7 pericos No me puedes detener Por otra vez Le dije Me tienes que dejar salir Le dije Es una falta administrativa Yo le ofrecía 1300 pesos Que al rey No los quería El güey Que el curro Quería 10 mil baros Ahí en México Y al último Me dice Pues ya dámelos Pues ya molesto Entonces Le digo Dame mis pericos Le doy la feria Y me dice Dame mis pericos Y lo dice No son tuyos Le dije ¿Cómo que no? Entonces no que eran míos Güey Y dije No son míos Acá están los míos Y yo le enseñé A los míos Ya no javos Los veía yo Le dije Acá están los míos Güey Dije No eran míos Si él me los echó Y luego eran de una marca buena Que yo no tomo Cabrón Eran aceliz Bueno fuera que fueran míos Entonces le dije No ya Al último Me dijo Váyase chingadas Ya me quitó lo que traía Pero todos los retenes Están igual O sea Retenes que para empezar Están No están No están conforme a la ley No se pueden subir A tu unidad Y amedrentarte Les vale madre Ya traes cámaras Porque ya tenemos cámaras Grabando para adentro y para afuera Igual les vale madre Si te van a chingar Te chingan Y se suben Y no 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 Viene que O sea Saben desarmar un tablero Así cabrón O sea Te desarman todo el trailer Por dentro Si te va bien Pues no te dieron nada Pero te arman tu tablerito Y te vas Pero Si los agarras de nervios O sea Ya sale No y luego El tablero allá Por allá se para Y lo arma Y te dejan todo desarmado Los güey Y les vale madre Entonces Vamos a decir Que un güey que sale de México Por los lugares De los termos Les pasa eso Porque llevan citas Para descargar Ellos llevan un tiempo establecido Yo también se supone Que llevo un tiempo Pero si no llego Por causas que no sean De mi culpa No pasa nada El huevo como quiera No O sea No no y son bodegas O sea Ellos ven Que estoy atorado No pasa nada Llegas tarde Si llegas ya demasiado tarde Pues ni modo Te descargan hasta otro día Cuando te llega a pasar Este tipo de cosas Pero por los lugares Los que mueven En los termos De carne O sea Todo lo que sea Refrigerado Llevan una cita Cabrón Para descargar Un horario Vamos a decir Que tú sales de México A Monterrey Un transcurso Que es de 12-13 horas Y tú sales con 15-16 horas Para irte O sea Llevas 2-3 horas De ventaja Entonces tú vas mentalizado En que Ah Como quiera Me paro en el camino Una hora a comer Y a despejarme Y ya le doy Pero Llegas al primer retén Que es ahí En el kilómetro 90 Creo rumbo de la carretera San Luis Bueno hay más retén Para acá Pero no se hace tanto Tascadero Ahí empieza el atascadero Como en el kilómetro 90 Cabrón Creo que está Si mal no recuerdo El primero Y luego llegas ahí Y llegas y te das cuenta Que hay 28 kilómetros De fila Y ya desde ahí Ya vale un madre Ya te empiezas a meter Y a ver si no ir A ver cuánto tardan Y llévasse una cita Para descargar Muchas empresas Si pierdes la cita Te la cobran a ti O sea No les interesa A muchas empresas De gracia de Dios No estamos en ese En ese caso Aquí en San Juan Pero muchas empresas Si pierdes la cita Te la cobran cabrón Te multan con 700 800 pesos Según lo que valga La cita para descargarte Entonces de ahí ya va El chofer ya va Mentalizado que ya valió madre A ver cuánto tarda Cabrón Dos horas Tardaste en pasar Bueno como quieras Y se arma Pero ya desde que pasa El chofer Desde que pasa ese El retén Ya inconscientemente Ya le vas dando Más rezo ¿Por qué? Porque sabes que viene El otro retén Que está 100 kilómetros Adelantito de Matehuala Rumbo a Monterrey Y que se se pone peor Si pasas muy tarde O sea A mí me ha tocado Estar por más Cinco horas ahí Seis horas Me ha tocado Que yo tengo que estar En Monterrey En la mañana A las cinco de la mañana Y me ha tocado Que me amanece ahí Cuando todavía De ahí para Monterrey Pues todavía le cuelga Tres, cuatro horas Entonces Dice el chofer No pues Y ya no Mejor no me paro A comer Pues ya valió madre O sea Ya vas presionado Con el tiempo Desvelado Ya vas desvelado Y está bien sabido Yo creo que En eso van a estar Todos de acuerdo Todos los choferes Que hay tres, cuatro horas De estar haciendo fila Te cansa más cabrón Que no dormir Toda una noche completa Te cansa Te cansa O sea Porque es un pedacito Y enclóchale Y enclóchale Y un pedacito Y un pedacito Y luego empieza El factor de los carros Que no entienden Y te empiezan a rebasar Por el acotamiento Las personas que van En sus carros En sus carros particulares Empiezan a hacer Tres carriles Dos güeyes Y te empiezan a brincar Entonces cada carro Que te brinca a ti Por la orilla Es un lugar más Para atrás que te echan Entonces si vas a durar Dos horas Vas a durar tres Por culpa de esos güeyes Que aborazados Todos tenemos el mismo derecho A todos nos tocó la mala Todos nos tenemos que formar Con eso me ha tocado casos De que los traileros Echan con razón Cuando te le metes Por un lado Te avientan el trailer Si yo lo hago O sea no se los aviento El trailer como tal De que háganse la chinga No Pero miro que se empiezan A venir güey Y yo me voy para el acotamiento Y medio Medio trailer arriba Del acotamiento Medio trailer arriba Del acotamiento Medio trailer arriba Del carril güey Para no déjalos pasar Porque ya empiezas a ver Por el espejo Y hombre ya viene El pinche filonón de cara Todos esos güeyes Que te brincan Prácticamente Son un lugar Que te roban a ti Para pasar Y pues si nos tocó La mala De hacer un accidente Un reten Lo que tú quieras Todos tenemos El mismo derecho De pasar Y desgraciadamente Pues en México No No respetamos Incluso hay quienes Se bajan de la carretera Y van por el pinche cerro Por la orilla De la carretera Y también trailers No creas que no Más carros Entonces Ya llegas Ya no comiste Ya vas bien madreado De haber hecho fila Vas a ir a hacer otra fila Y fíjate Yo comentaba El otro día El otro día Precisamente Que fui a Matamoros Hubo unos viajecitos Ahí trayendo granos De Matamoros Y yo iba bien a gusto Porque pues ahí No había horario No hay presión O nada Y me tocó una filota Encabronado Iba con Eric Un saludo para el punk Y ahí viene de Tamaulipas Por ahí Nos acuatamos Porque también No sé si te has fijado Que te toca una fila Y ves los trailers Y ves mucho espacio Delante de esos trailers Que no avanzan Y tú dices ¿Por qué están parados Sus weyes? ¿Por qué no le dan? Si ya hay Cien, doscientos metros Para darle Una es porque Si tú vas pesado No se para No Y calientas el clutch Calientas el clutch Y se desclóchan Vas haciendo uso excesivo De los frenos Te quedas sin frenos Entonces Si de todos modos Yo ya sé Que hay veinte kilómetros Adelante de mí de fila De nada me sirve Avanzar esos cien metros Si de todos modos Adelante de mí Todavía hay diecinueve kilómetros O veinte Entonces Lo que hacemos Que nos acuatamos Y ya Cuando vemos un espacio considerable Ahora sí Le damos Hasta ese espacio Y ahí nos volvemos a A parar Hasta que avance Otro pedazo Ya cuando vas llegando A donde estás del mar Pues sí ya te pegas Y empiezas a circular Como es Pero también Eso evito fatiga O sea Eso también te quita Mucha fatiga De ir ¿Por qué? Porque como quiera Te paras Esperas a que avancen Y pues ya estás distraído acá Que agarras el celular Te pones a limpiar O sea No estás con un pie acá Y el otro acá Y la mano acá Y muchas razas Es que pinche treleros ¿Para qué hacen eso? Es por eso No es porque No es porque Queremos retrasar más O sea Que en realidad ¿Quién quiere retrasar más? Íbamos y le dije ¿Sabes qué? Era un filo No un encabronado Y le dije ¿Sabes qué? Ya valió madre ¿Por qué? Porque hay un factor Rumbo a Monterrey Hay un factor Un patrón que se repite Siempre le dije Deja que se suelte Porque llega el momento En que alguien les avisa A los del A los del Del retengo Que ya tienen un desmadre De fila Alguien les dice ¿Saben qué? Ya suéltanle Porque ya hay fila 10 kilómetros Estos jueces le liberan Para que se empiece a circular Y por lo regular Cuando pasa eso Siempre hay un madrazo adelante ¿Por las prisas? Por las prisas Porque no falta Como te digo El que lleva la cita El que ya lleva la crítica El que ya va bien cansado Eso A eso se le añades La sobrecarga laboral Que ya hay de meses atrás Entonces La inexperiencia De los chúferes Es un pinche licuado Que retonen un madrazo Y le dije ¿Sabes qué? Va a valer madre Porque empezamos a avanzar ya 30, 40 Pero sin cortar Y le dije ¿Sabes qué? Va a valer madre Ya le liberaron allá Y me dice ¿Por qué va a valer madre? Le dije Va a haber un accidente adelante Le dije Siempre pasa Siempre Esa madre Es un patrón repetitivo Siempre que hay un filonón Ahí en ese retén En el primero Adelante hay un madrazo Y en el otro Siempre detona Con un madrazo Me imagino que has oído Muchas veces Ese nombre de la carretera Siempre hay un accidente En los chorros Bajando rumbo a Monterrey Es una zona ahí Una zona de pendiente Muy pronunciada Con curvas Entonces ya cuando vas ahí Ahí ya sabes Lo que te falta Para Monterrey El tiempo que te falta Entonces es una pendiente Muy pronunciada Y no falta El que va bien pesado Que tiene que ir bajando Muy crédito Y no falta El güey que va muy liviano Que quiere bajar rápido Entonces Tú dices Agarro el carrer de alta Y voy a rebasando Todos los que van bajando Despacio Pero vas haciendo Un uso excesivo De los frenos Primera Y la segunda es que Si yo voy a 20 Bajando 20 kilómetros por hora Porque voy muy pesado Y un compita Viene a 30 kilómetros por hora Él me va a rebasar Porque va a 10 kilómetros Más recio que yo Entonces Si en una curva Alguien me va rebasando A 10 kilómetros por hora Porque son 4 carriles O si la Argentina Va rebasando en curva Si, si, si Si me va rebasando A 10 kilómetros Más recio que yo Pero sale un güey Agarrando la curva Que viene a 90 A 100 Porque él va Él va alivianito Ya no te paras Por muy buenos frenos Que tragas Ya no te detienes No, ya vas bien cargado Y ya como Te estampas atrás De uno o de otro O te vas para Para afuera Y es donde empieza El desmar Y luego Como es una curva Que saliendo de un túnel Siempre los accidentes Son ahí A mí me tocó una vez Que fue tan grande El madrasco En diciembre En diciembre de hace Si no mal no recuerdo Este diciembre Van a ser 3 años Que fueron 27 vehículos Involucrados ahí En esa curva Había neblina Aparte de que la carretera Se pone bien resbalosa De madres ahí Cuando hay agua Cuando hay neblina Se pone bien resbalosa Le pisa los frenos Y parece que vas en el hielo Entonces tratas de no pisar El pedal O sea Buscas un cambio En el cual El freno de motor Te vaya deteniendo Que tú no tengas Que pisar el pedal Para no usarlos Para ir Y empezó ahí Un accidente Y empezaron a llegar Por la misma neblina No se miraba Y pum pum Hasta que volaron Empezaron a volar Hasta los carriles Del otro lado Volaron como 5 o 6 vehículos Hasta el otro lado Hasta los carriles contrarios Donde llegaban Y ya se brincaban Para el otro lado Y quedamos ahí atorados Como que hay unas 15 horas Yo creo Y era para navidad Y ni que cenar Ni que nada En el pleno En medio cerro Si porque también aquí Pues sabemos que no hay Cumpleaños No hay navidad No hay días festivos Es lo que no entiende la gente Nuestro jales de todo el año Que tu hijo cumpleaños Pues una llamadita por teléfono Que tu hijo salió de la escuela Y sacó 10 Pues felicidades hijo Luego te veo Es más a mi me ha tocado Que me despierten Y feliz cumpleaños Y yo cumplo años Me ha pasado Y no me acuerdo O sea me doy cuenta Hasta que me hablan O me meto al face Y empiezo el felicitadero Es una puta madre Cumplo años ahora Por cierto Cumplo en este mes Ahora si me voy a acordar Para felicitarte ahí Que es lo más difícil Bueno ya se que me está diciendo Que es lo más difícil Para un chofer Que anda siempre fuera Yo creo que Para mi No ver la familia No estar tan cerca De la familia Que tardas mucho tiempo Y más ahorita Que hay exceso de trabajo Como ahorita Que tenía 10 días Que no venía a la casa Ya llegué Ayer Pero ya me voy ahora Regreso si Dios quiere El sábado por la mañana Pero el domingo Me voy a trabajar A las granjas Que tienen Matehuala Y allá duro De 15 a 17 días Que no regreso a la casa Pues sea De ahí salgo Por lo general Yo ando de planta Allá en los viajes De Ciudad Juárez Entonces yo voy Y vengo a Juárez De allá Voy a Juárez Descargo Pero no vengo para acá Regreso a las granjas De ahí de Matehuala San Luis Potosí Vuelvo Ahí Ya están las cacas llenas Yo llego y suelto Las que traigo Agarro las que me voy a llevar Y hacen dos o una Y me vuelvo a regresar Para allá Entonces regreso Y o sea Para regresar son Mínimo 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 Son 16 17 días Para regresar Pero fíjate güey Que lo dices fácil Así bueno Se oye fácil de decir En 17 días Regreso Pero Tú sabes que cuando Tú Un trailer Todos güey Pero la neta Un trailer arriesga mucho Tú A la hora de irte Despedirte No sabes si vuelvas güey Si vas a volver exactamente Dicen que sabemos Si sabemos a que nos vamos No sabemos si volvemos Y Yo le digo mucho eso A mi señora De repente que hemos tenido Una discusión o algo Antes de irme Aunque estemos molestos Me arrimo Le doy un beso Le digo ya me voy Le digo no No hay Recuerda que no No nos debemos despedir Enojados Porque no sabes si No sabemos si Nos volvamos a ver Entonces yo pienso que eso Lo más difícil es eso Verdad El no El estar tanto tiempo Alejado de la familia Y más en En las En las fiestas En diciembre Cumpleaños Y luego navidades En diciembre Me acuerdo que En un diciembre Hace tres años Platicaba con Patricio Con el señor Patricio Volás Que es una de las De las leyendas del volante Para mí Mi sensei Él lo toma burla Cuando le digo sensei Pero se lo voy a decir Aquí dentro de la cámara Te lo digo con mucho respeto Yo lo admiro mucho La neta Una chulada El vato Debería haber muchos De esos güeyes En la carretera Muchos Muchos Si hubiera tantos Tantos cabrones Como ese Nos evitaríamos tantos Pues ese es de la raza Que va contigo Y no te quedas tirado Son de esa gente De la vieja escuela Que se enseñaron Desde morrillos Y que no se les dificulta Nada Yo soy un pendejazo Para la mecánica Pendejazo güey Se me cierra el mundo Bien fácil Y ese cabrón Es de los que Si no Se te friega algo Y no espérate No te esperes Ahorita le hacemos esto Como quiera No te quedas tirado A menos de que si Hay algo muy grave Pero si no No te quedas Como un ángel del camino Si güey Si una chula De hecho A unos compañeros Los balasearon ahí en Celaya Y no fue por asaltarlos No fue por asaltarlos Unos meses antes Un chamacón De un Tortón Lo quisieron asaltar ahí Se asustó Les aventó el camión encima Y les pegó a uno de los ratas Como a los 8 Ellos estaban fregados ahí Se les había tronado Una manguera Creo Y le hablaron a Patrice Oye yo traigo aquí mangueras Ahí voy para allá Estaba como una hora de retirado Y pasaron por los carriles De enfrente cabrón Tirándoles O sea A matarlos No 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 A asaltarlos Porque ni siquiera Estaban en los carriles De ellos O sea no fue para asaltarlos Fue porque yo Yo pienso que fue en venganza Por lo del Chamacón Porque Pues obviamente ya sabemos Que cuando nos van a robar Ya saben de qué empresa somos Y qué es lo que trasladamos No no Es muy raro que te agarren al azar O sea es güey Ya te tienen bien estudiado Lo que nosotros movemos Es el producto más robado En el país Eso Y el abarrote Y Y Los Eh Materiales para construcción Son a los que más Los que más sufren asaltos El tequila Sí O sea depende de la zona güey Depende de la zona De hecho en Chiapas Rara vez oyes que asalten Alguien así Pero Los carriles de café Si los asaltan güey Y Yo platicaba Yo voy a ir a hacer un repartillo Ahí se llama Jaltenango Ahí donde está la mera mata Del café De ahí salen los trailers cargados Fules Carreteras bien peligrosísimas Cabrón Con una caja Ellos traen Dos Andan ahí En esas carreterillas Y yo le preguntaba Un beso Dijo no es que Luego estamos esperando la custodia Porque luego Por los asaltos Le dije Ah cabrón ¿A poco lo sí güey? Le dije Ah chingado Le dije Y uno que viene bien campante Le digo yo para acá Donde quiera me paro Porque yo tengo confianza De que para allá No le pase uno nada Yo donde quiera me paro Se del baño A echar un taco para allá Dice no Dice De hecho lo único que roban Es café güey Le dije ¿Cuánto vale un full de café? Dijo Así sin procesar Anda como en 50 millones de pesos Ay güey Dije Más Entonces fíjate Con razón Sin procesar O sea el puro grano Sin procesar Ya procesado ¿Cuánto vale? Un full Dijo Anda entre 50 a 55 millones de pesos Depende de las toneladas Que ya Y los asaltan En unas carreterillas Que apenas caben carros Cabrón Y andamos con los trailers Pero si lo más difícil Es difícil todo Y depende también Cómo te lo tomes Porque también hay muchas razas Que se baja Por ese jale Y más ahorita Que hay mucho trabajo De que no No dejan estar con la familia No hay chance De estar con la familia Depende cómo lo tomes Te digo Patricio Le decía yo No sé por qué presiento Que nos va a tocar Andar en las granjas De Matehuala en diciembre Y me dijo No no En forma de carrilla Me dijo Tú no te preocupes güey Dice yo Tengo todo arreglado Nosotros vamos a andar acá Trabajando en el barrio Y yo traigo a mi gente Que va a andar trabajando allá Y le dije güey Si nos toca andar por allá En diciembre güey Y el 24 de diciembre Le dije Te voy a dar un patadón En el trasero güey Te estoy diciendo Tú relajado Pues el 24 de diciembre Estábamos cenándonos Una hamburguesa Como a las 12 de la noche Entonces la Gutiérrez Chapa de los dos güey Bien desvelados Con cara de tlacuachi Y le dije Le dije güey Te doy el patadón En el fundillo Cuando nos sacamos La hamburguesa O antes de que te la acabes Dijo ya güey Ya ni me digas Y nos tocó Y curiosamente También el 31 de la noche El día de la cena De año nuevo Nos tocó estar ahí En Tusta Cenándonos una hamburguesa Su pinche madre Fíjate La gente no comprende eso Güey En veces la neta Yo te lo digo Porque pues Uno se la hace para así Bueno y si te toca Que hay donde comer También toca el caso De que Pues te toca Donde no hay ni que parte De ni a No hay ni señal Hombre A veces no hay ni señal Para que te hable la familia Mínimo de feliz año nuevo Feliz navidad O sea Dos o tres horas Carreteras que pasan Muchas horas sin señal O sea Pero yo también depende Yo digo que depende También como Si es difícil Si Yo ahorita Yo ahorita Batallo mucho Puedo Ya ves Tengo mi chamaquillo Tengo dos niños chiquitos Uno Y sabe que tiene autismo Es muy apegado a mi Y cuando me retiro Mucho rato de la casa No te creas También el reciente También se pone tristillo Pero también Depende como Yo en mi caso Yo trato de tomarlo Como una motivación Pero tienes que tener La sangre fría Y también Porque no mames Pues Aunque no la tengas fría O sea Dicen que el dolor Decía El de la comida china De ahí De la De la telefónica Me dijo una vez Dijo el dolor El dolor es inevitable Sufrir eso es opcional Tú eliges Si sufres o no sufres De como te tomas las cosas No de estar de Híjole Pues no puedo estar Esto o aquello O decir no pues no se puede Pero vamos a echarle ganas Y ya regresamos Y yo en mi caso Trato de tomarlo Por ese lado Como en diciembre Que digo Bueno No voy a estar Con la familia Pero este Este jale me permite También darle A mi familia Ciertos lujos Que con otro trabajo No podría dárselos Y a fin de cuentas También uno sale Sale todo el tiempo Trabajando Pensando en Darles algo mejor A la familia Que a final de cuentas Es para lo que trabaja uno Y entonces yo trato De tomarlo por ese Por ese lado De repente Si me agüita De repente Que ando Ando bien lejos Y ya tengo un rato Sin ir a la casa Y luego de repente Me entra la Hace poquito Hace poquito traía Como me estaba dando Ansiedad y como depresión Depresión Al momento Al grado de que Empecé a disfrutar mi trabajo Y fue cuando dije Esto ya no está bien Dije porque ya no O sea ya me daban un viaje Y en vez de decir Ah bueno al rato me voy Este viaje Y es que esto Y esto Y empecé a verle Bien mucho lado malo Y también depende Con quien platiques Y quienes sean Tus amistades Porque si platicas Con alguien que es bien tóxico Y ya este pinche viaje Te empiezas a llenar de basura Que fue mi caso Que fue mi caso Escuchaba muchas quejas De muchos compañeros Y yo también Me empecé a intoxicar Cabrón Me empecé Si es cierto Es que esto vale madre Y si es cierto Es que aquello vale madre Hasta que Hace unos días Hace unos días Un compa me dijo No sabes que Es que ya güey Ya Ya te está bien acabado Mejor bájate Ya te rujo Ya no la armas Ah cabrón Y fíjate que Te llaman de lejos Si güey Lejos de Lejos de De sentirme mal güey Me cayeron bien En el momento me dolieron Porque me las dijo Pero en el momento Pero después lo tomé Lo tomé Ah cabrón Como espérame No no espérate Espérate Es que en vez de darte Para abajo te motivas Me motivé Dije no espérate Trato de llevármela más tranquilo Por lo que te digo De la enfermedad Porque mi chamaquillo Por estar un poco más de tiempo En la casa Pero Pero eso A que esté acabado A que ya no las pueda No no Esta semana fui Y vine dos veces a chapas En la misma semana Toda la semana Manejé día y noche Y aquí estoy bien fresco Como una lechuga Contróniendo aquí contigo Oye güey No ha visto un momento En que tus moros te digan Ya salte O te extrañamos Si Si Yo porque todos los días De hecho El más grande El peluquero Carlos Nunca le ha gustado A mi jale Nunca De hecho me lo llevé Dos o tres veces de viaje Y Me decía No no me gusta venir contigo Porque veo Como está la cosa Y no Hace poco me dijo Ya puso peluquería Él y eso Me dijo Enséñate a cortar pelo Pa Yo te enseño Los ratos que tengas libres Y ya te bajas De ahí Ya ves que Empezó a hacer música Y una vez me dijo Cuando empezó Me dijo Ojalá y la pegue Pa Ojalá Ojalá y la pegue Con la música Pa Que Ya no tengas que trabajar Me acuerdo que Me dio risa Y le dije Espérate 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 Y quien te dijo Que yo no quiero Trabajar en esto Ya no se me queda viendo Yo no Podría buscarnos Un trabajo más tranquilo Mejor Pero te digo Para 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 que tú Aguantes en este jale Te tiene que gustar O sea Ahora si que como dicen Vulgarmente Te tiene que correr Diesel por las venas En vez de sangre Pero ya lo hayan vendido Dos o tres guayes Si les corría Diesel por las venas Sáqueme dos cubetas Si lo venden o que Si si hay Si hay mucha raza Que Los exprimen Yo no le llamo Robar wey Es que depende De donde trabajes Depende del sueldo Que percibas Yo le llamo Justo de presupuesto Si porque a mi También me tocó Trabajar en una empresa Que pagaba poco wey Que ahorita Está batallando cabrón Y macizo por choferes Se le fue Toda la raza Que tenía trabajando Y se le fue Y ya cuando Se dio cuenta De que Chingue a su madre Se me fueron Los mejorcitos que tenía Ya se me fue Y ahorita pues Lo que se me arrime Lo doy trabajo Y peor chingadera Ni se me arrima nadie Pues donde quiera chocan Wey Esos wey No digan nombres Pero si donde quiera Andan chocando Por lo que te digo Es el factor humano Ay me ha tocado wey Que me han aventado Y el factor humano La inexperiencia Quien te enseñe Desde Brasil Hay una frase entre nosotros Porque los teleros Somos bien orgullosos wey No sabemos decir Y creo que nos hace mal No ya no lo hago Ya no aguanto este viaje Ya no lo aguanto No Preferimos Agarrar el pinche viaje Y ahí vamos wey A pujones A pastillas A cafés A franelazos A lo que tu quieras wey Pero ahí vamos wey Una frase de Una frase que Yo A mi me encantaba Esa frase decirla Bien orgulloso Y ya no la digo Porque Yo siento que Es más mal El mal que nos Más mal Lo que nos hace Que lo que nos beneficia Pero nosotros Somos bien orgullosos De eso De decir Se le va a dar Lo que se le tenga que dar Y pa eso me alquilé O sea pa eso me alquilé Y nada de que No se le va a dar Lo que se le tenga que dar Y yo era uno de esos de Se le va a dar Lo que se le tenga que dar De repente me decían Eh wey no Vienes de allá wey Sin miedo al éxito Papá Se le va a dar Pa eso te alquilaste Si pa mariquitas Va que si vayas a su casa Ya o busquese trabajo Yo les decía Busquese trabajo Y me vayas a vender Rollitos a la plaza O cadenitas Aquí se le va a dar Lo que se le tenga que dar Ya no la digo wey Porque yo siento Que esas frases Es más El mal que nos hacen Que el beneficio Porque Es orgullo wey El trailero Tiene un orgullo Muy arraigado wey De decir No le voy a dar Nada de que No sabes que Ya no le hago Para ir a ese viaje Que en realidad Pues que tiene de malo Si andas cansado Si si Y si andas cansado Y sientes que no puedes llegar O sea sabes que Yo siento que no lo hagas Oye es que tengo mucho jale Bueno está bien Porque no me lo cambias Por un destino más cerca wey Es que la neta Si vengo bien cansado Siento que no la voy a armar Pero no Lejos de eso Es de decir de No se le va a dar Lo que se le tenga que dar Y ahí vas Aunque vayas Ahora si que como dicen A marchazos wey Avanzando a marchazos No ahí vas Y siento que eso Nos hace mucho mal wey También Siente wey Que el otro Estuvimos platicando wey Si es cierto Y un compa Estamos platicando De los traileros wey Y dice oye wey Te acuerdas Dijo en aquellos tiempos Ve a los traileros Con sus lentes De Mario Almada Su Su tejana wey Los troqueros Con botas wey Todavía hay muchos veces Y Y ahorita wey ya Ya ves No todos Pero ya los ves ya Todos bien flacos Bien ñengos Bien No todos Pero me ha tocado ver Un chingo ya wey Ya cambiaron muchos Los tiempos de antes Y Bueno también Antes los veas Con más respeto wey No se por qué wey La neta Señores de bigote Acá mamalones Ahorita ves a dos Tres wey Ya así Pero pues lo que te digo O sea Y luego mira Lo hacen Ya es una Ya va a ser una carrera wey Para ser chofer Pero se la dieron Al Conalec wey Pues Mejor lo hayan dejado Como estaba wey Va a salir peor el pedo Ahí El mismo trailero Te va a saltar Y se va a voltear Y va a ser el mismo De los males O sea Si se ha perdido Un chingo de respeto wey Si se ha perdido Y machín wey Machín Ahora oyes Pláticas de la raza Y Yo no le digo nada A cada quien es Yo siempre decir Wey Tu traes Tu traele Tu dale como tu quieras Yo traigo el medio Yo le doy como que Tu me conociste de morro Y sabías como manejaba Si 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 Las ambulancias Y todo ese pedo Te sorprendería ver que No soy nada de eso O sea Yo tengo un chingo de precaución Cuando voy manejando Y manejo un paso Tranquilo No porque quiera quedar bien con nadie No por mi wey Porque quiero regresar a mi casa Porque tengo un motivo Para regresar a mi cantón Y yo miro mucha raza wey Que le da Como si no hubiera un mañana wey O sea como Que vas y Sumare Los miras Y dices Este wey O sea Con ganas de decirle Eh wey Mañana es otro día wey Si va a haber día mañana Y deja de eso wey Que no se fijan Lo que va adelante wey Cuanta familia no ha perdido la vida Porque pues Si hay un chingo de inconsciencia wey Como el wey ese que pasó Fíjate El que fue aquí en la caseta Yo sé que lo viene siguiendo el diablo wey Pues hubo otro ya para Villahumada wey Que se metió en la central camionera Imagínate wey Vieras ahorita como pasamos Digo pasamos Porque también yo Yo paso Cuando ando para Matehuala Paso para allá wey Pues voy para Juárez Paso bien seguido por ahí A 20, 30 kilómetros Van todos los traileros por ahí Con preventivas prendidas wey Y hasta que no cruzan el El Villahumada Porque hay la gente de aguas no No pues ya 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 subieron videos wey Ya subieron videos Tableando a los pinches choferes Que iba a pasar recio wey Pinches tablados en las nalgas No jefe Ya voy a pasar cadito Y hace un poquito Subieron los pedidos Ya pegándoles en las plantas de los pies wey Puto este Y va a seguir pasando recio No voy a pasar cadito No te vayas tan largo wey Aquí pasó algo hace poquito Me tocó ver No hace mucho Yo creo que Escaso un año No dime donde wey Para no pasar No no Espérame Bueno que tiene Te voy a decir Creo que Fueron mucho fuera De los de Pepe Ruiz wey Le aventó Se aventó una Prohibida Una prohibida Como le dicen Una vuestra prohibida Algo así Más o menos Me la platicaron wey Y le echó la troca A alguien wey Que no debía de haberse la echado Lo alcanzaron allá Para el panchonado Pobre vato wey Lo tablaron No no lo dejaron Como santo cristo Y ya les leyó En la cartilla 2-3 wey Porque tú sabes Mira Yo no los critico wey Pero ayer se me atravesó uno wey De esos de los rojos Yo sé que no todos Como dices tú Hay buenos Hay malos wey Pero se atraviesan A los pobres babos Ya es que Ahí hay algunos choferes Buenos todavía Pero por lo regular Ya lo que le cae ahí a él Es choferes que no quieren A ningún lado Que de a tiro No quieren a ningún lado Porque te digo La falta de choferes Y ahorita todas las empresas Se agarran wey Pero Hay wey Que nomás andan rodando De un lado a otro Que tienen mala fama Del vicio De que son bien puercos De que traen Un accidente A todos nos puede pasar Pero ya cuando te pasa Muy seguido Pues ya algo No anda bien ahí Y por lo regular Ahí Ahí Yo y yo Yo trabajé ahí Ahí a don José Le cae ya puro trailer Que no cabe en ningún lado Wey Y ellos se ven obligados A darles una segunda Una tercera Una cuarta oportunidad wey Porque ocupan mover wey O sea Te la vas rifando De que bueno Ya su madre Ocupo mover esto No pero ese wey Ya lleva cuatro accidentes Pero Pero tengo que mover Lo que hago Wey Te voy a dar otra oportunidad No la vayas a cagar Y van a cagar Y ahí van O sea a unos Si entienden Ahí con nosotros Anda uno que tuvo unos accidentes Ahí con don José Y que yo decía No ese wey ya no tiene compostura Y el vato Ahorita lo veo Y digo ah cabrón De hecho hace poquito Que andaba para Tamaulipas Me tocó hacer convoy con él O sea Ir con él un rato En la carretera Y O sea Muy diferente Y él mismo Él mismo aceptó Dijo Yo mejor trabajo acá Porque ahí donde andan ustedes Es mucho jale Y yo Y yo Mi yo Mi mente no me da Para andar así A vuelta y vuelta No me da Porque recurro al vicio Entonces mejor Acá Y él se está Donde le da sueño Se echa a dormir Le da hambre Para comer Si ahí no hay presión De que corre Porque lo que ocupas Lo ocupamos O sea Está moviendo grano Está más relajado Sí Si está más relajado Si ahí te puedes parar Donde tú quieras Arrancarte la hora Que tú quieras Echar los viajes Que tú quieras También no es de que Te exijan de Ah me entiendes Que tres, cuatro viajes Por semana Te pagan por viaje Tú te vas a dar Lo que quieras ganar Entonces yo Hace poquito Él me dijo eso Porque yo le dije Andábamos platicando Y el wey Se destapó Y empezó a platicar De eso De que no Que se sentía mal Por esto y por aquel Le dije no wey Le dije Yo tengo una cosa wey Yo te veo Y yo fui uno de los Que pensé Que tú ya no Acá y la neta Mi respeto wey Y me callaste la boca Ahorita que ve Eso lo desmotiva Si wey Y peor cabrón Acaba de fallecer Su hermano ese día Y él andaba En la carretera conmigo Y pues ya no alcanzaba A llegar O sea así me entiendes Estábamos retirados Y luego veníamos Bien pesados Venía de él bien pesado No sé que le Ahorita le doy No Entonces Y dijo no wey Es que yo así Yo la neta andar como ustedes Yo no puedo wey Yo me pierdo wey Yo a mi la presión laboral La presión de que Tienes que llegar Y córrele porque Te vas a ir para allá Y córrele porque Te vas a ir para acá A mi yo recurro al vicio wey Y andan dos así que Uno que el mismo Juey entregó al jale Sabe que aquí está el jale A mi me consta Porque andábamos juntos Y me decía Y le decía a la encargada Yo no quiero ir No quiero No es que no hay quien Se lo lleve Y no hay quien se lo lleve Y le metí a los viajes A huevo cabrón Y empezó a recurrir al vicio Y él le dijo Sabe que no Porque yo me No soporto Y me empiezo con la droga Me asombró cabrón La pinche contestación Tan estúpida Que le dijo la encargada En aquel tiempo Digo no trabajaba yo aquí En la otra empresa Le dijo Pues si se va a drogar Tanto Drogase menos Y en ese momento Dije Que Que chingas Acabo de oír Así como de que Quiere rebobinar Así de Si dijo eso La estúpida O sea Como que Drogate menos En vez de decir No sabes que Si ya te andas metiendo En chingadera Y andas mal No deja buscar a ver A ellos les interesa Nomás su Su jale Y ahorita están sufriendo Las consecuencias de eso No hay quien les ayude Pues yo te voy a decir La neta Uno conoce Varias empresas Y desde una empresa Desde el patrón Y de la gente Que tiene ahí De encargar Desde ahí Se ve la calidad Pues de la gente Que está ahí trabajando Porque tú sabes Que ahí en esa empresa Desde el patrón Bueno Para que la hacemos tan larga Si 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 Tú sabes que onda Y pues yo sé que Nos lo podemos pasar Todo el día aquí Platicando Llevamos 3 4 horas Y no se acaba A ver otra vez Te volvemos a traer Para que le sigamos Con la segunda parte Ya dijiste Pero que sea serio Un mensaje Que le quieras mandar A la gente Que va a ver el video A la gente Que critica A los traileros Que no sean tan duros Que no sean tan duros Con nosotros Que tengan un poquito De empatía Es lo que nos hace falta Empatía De yo no sea Miro yo a veces O los tiempos O los tiempos O por viceversa Que lo que te decía De los accidentes Que ya vas presionado Con el tiempo Que tengan Que no sean tan duros A la hora de juzgar Claro Que hay malos Hay malos choferes Los hay como Lo hay malos elementos En todos lados Que al contrario Que no tengan Que no tengan Ese pensamiento Sobre nosotros De que Somos unos drogadictos Y eso Porque en su mayoría Ya no lo somos Somos gente Que tenemos familia Igual que todos Como todos Quieren volver a su casa A ver a sus hijos Yo también quiero Estar a mi casa A ver a mis hijos Pero mi trabajo Es de más de ausentarme Que de estar Entonces No está fácil Dice Decía mi jefe Que si estuviera fácil Cualquier cabrón Lo haría Entonces Que eso Que no nos juzguen Tan mal Y que Lejos de De tener ese pensamiento Contra nosotros Que se pongan A pensar Que se pongan Un ratito En nuestros zapatos Como actuarían ellos Si estuvieran En nuestro lugar Y a la raza Pórtense bien cabrones Ya déjenle De meter la pata Tanto wey La neta Hay un chingo de raza Bien inconsciente En la puta carretera Que les vale madre Que La neta Los ves Y da miedo Wey Da miedo Es más Me da miedo a mi Que yo también Traiga un puto Monstro de acero Y que si nos damos Un putazo Pues a ver De como nos toca No Ahora imagínate A la gente Que va en un carrito Wey Y que ve El pinche gigante De acero Como que se le viene Encima O sea Más conciencia Nos hace falta Tener más conciencia De la responsabilidad Que tenemos Y lo que tenemos La responsabilidad De lo que se nos asigna No nomás es nuestra vida Es la vida De todos Algún saludo Para alguien Que tenga Pues a toda la banda A toda la banda Del 400 Ahí A los de las nalgas frías A los de la vitamina H Al Simpe Al señor Patricio Velasquez Al sensei A toda la Al pinche tiliche Tiliche Ahí te va tu saludo Si no se me va a agüitar También a la raza De con Pepe Ruiz Que yo también Le guardo una estima A esa empresa Pues ahí trabajé también A los de Traxa Y a toda la pinche Tacuabanda Bájenle la patrulla Llévensela chido Calibrense lo necesario Y como quiera Ahí nos vemos En la carrucha Ánimo a todos Chido por Nos vemos Ánimo Arnimo 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 Gracias por ver el video.